Hola amigos, yo soy Alexander Castillo y en este video les voy a enseñar la canción Ruiseñor de mi Valle, es una canción que la grabó el maestro Jorge Duñates. Primero les voy a tocar la canción a la velocidad normal, luego se las tocaré a una velocidad mucho más lenta para que sea fácil aprenderla. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!